Tenemos a Juan Fermín en la línea. Juan Fermín es un profesor, un investigador social dominicano, una persona humanista que se dedica a la investigación y a la lucha por la igualdad de los seres humanos. Y lo tenemos con él aquí para que nos hable un poco de la expedición del 1959, 14 de junio, para nosotros reflejar un poco lo que es la historia de ese movimiento y por qué el 14 de junio es tan importante para los dominicanos. Buenas noches, Juan. Sí, buenas noches. Primero yo quiero decir que antes de la expedición de 1959 hubo dos expediciones más. En 1947, que se llamó Cayo Confites, que salió de un lugar de Cuba que tenía ese nombre, Cayo Confites, llegaron a la República Dominicana, don Juan Bosch, Juancito Rodríguez. En 1949, que llegaron por Luperón, tuvo presente Julio Ornes Cuascú, Tulio H. Arbelo y otros combatientes dominicanos. Este tipo de lucha entonces fue forjando el camino para que en el 14 de junio de 1959 se pudiera producir la tercera expedición política y militar para combatir la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Sí. ¿Todas esas expediciones anteriores eran para el mismo fin? Sí. Cada una de ellas tenía centrado el derrocamiento de la dictadura de Trujillo. La situación de la República Dominicana, Trujillo comenzó a gobernar en el 1930. A nivel internacional estaba la gran crisis económica que se produjo en 1929, donde los Estados Unidos estuvo gravemente en la economía afectado, pero a pesar de eso contribuyó para que Trujillo accediera al poder en 1930 mediante un golpe de Estado de un grupo de intelectuales y profesionales, especialmente de Santiago, donde participó Joaquín Balaguer. Sabemos que la República Dominicana estaba batida por una fuerte dictadura y que uno de los personajes de esa, o luego de esa patriótica, la podemos llamar así, se formó después de un partido que en honor a ellos se le puso el 14 de junio. Sí. Ante la imposibilidad de la juventud en 1959, que vivía en la República Dominicana, de tener comunicación con la dirección política y militar de los guerrilleros de 1959, Manolo Cabal de Justo y un grupo más de luchadores antitrujillistas, lo que simbólicamente prendieron fuego a una serie de puertas de luz con la intención de llevarse la electricidad en diferentes pueblos, y eso fue en solidaridad con los expedicionarios de 1959. Luego entonces en Mao, el mismo Manolo, Minerva Mirabal, deciden reunirse en Mao y en honor a este grupo guerrilleros de 1959, formaron la organización Movimiento Revolucionario 14 de junio. Minerva fue la que propuso que se le llamara de esa manera en honor a la expedición que se había producido el 14 de junio, que entraron el primer grupo, entró por Constanza, luego Maimón y Estero Hondo. Todos fueron exterminados, todos fueron exterminados. No, quedaron más o menos cinco vivos, Bayovánez Vargas, dos cubanos, luego entonces un cubano de esos, un rayo con el tiempo, un rayo en Cuba caminando en una zona agrícola, lo mató, ese rayo, a uno de los guerrilleros de 1959, Poncio Pop Saleta, de los Saletas de Santiago, de la República Dominicana, también fueron de los sobrevivientes, Bayovánez Vargas, que murió hace un par de años, primo de Aniana Vargas, una familia antitrujillista de la ciudad de... Pero fueron apresados, pero ellos fueron apresados, fueron a la 40, lo llevaron a la 40. Sí, sí, los que pudieron no ser fusilados inmediatamente, que fueron apresados, se los llevaron a diferentes cárceles, y para Trujillo demostrar que había dado salvoconducto y que le había salvado la vida a algunos de los guerrilleros, entonces presentaron a Bayovánez Vargas, él siempre decía que cuando la mamá lo vio, no pensaba que era él que estaba vivo todavía, porque esa familia en Bonao era y es bien reconocida por su lucha antitrujillista, su lucha antibalaguerista, por la causa democrática de la República Dominicana. Para nuestra audiencia, que no sabe lo que era la 40, que era una cárcel de torturas. Bueno, el hombre o la mujer que llegaba a esa cárcel sabía que si salía vivo le iba a faltar alguna parte del cuerpo. Sí. Le ponían electricidad a los hombres en los testículos, en los dientes, le sacaban las uñas, sangre fría, lo sentaban en una silla eléctrica, también sentado en la silla le ponían bastones con electricidad, le apagaban cigarrillos en el cuerpo, o sea, todos los tipos de tortura que se habían aplicado en Alemania, en España, todos los dictadores que ya tenían experiencia, le pasaron esa experiencia psicológica a Trujillo, y entonces sobre la base de la represión, de la opresión, Trujillo se mantuvo y fue exterminando a la juventud que se atrevía a luchar en contra de su dictadura. Sí. La cárcel de la 40 se convirtió ahora en un museo, lo tienen ahí abierto para que la gente vea la situación, no sé si lo habrán cerrado. Hay una oficina que se llama de la resistencia, donde se ha colectado todos los utensilios que los luchadores anditrujistas podían tener ropa, zapatos, alguna gafa, alguna gorra, algún fusil que se supiera que ellos tuvieron, entonces todo eso es como una muestra simbólica de cómo estaban preparados muy mínimamente todos los guerrilleros que se atrevieron a penetrar la República Dominicana para convertir el régimen de Trujillo. Esos hombres eran muy valientes porque con la dictadura, con la presión psicológica, con el miedo que existía en el país en los tiempos de Trujillo, solamente tú decir, tú te encuentras en Trujillo y ya era suficiente para tú ser desaparecido o tener una consecuencia, la familia entera y quien estuviera. Entonces, sí. No, y además de eso, no había confianza en la familia porque el papá no le tenía confianza a los hijos porque creía que los hijos lo podían denunciar. La mamá no le tenía confianza al esposo, a los hijos, y así entonces Trujillo pudo dividir a la familia sobre la base del miedo con todo lo que se hacía a favor de Trujillo, esa grandeza que sentía él ante los demás. Entonces, se dice, por ejemplo, psiquiatras que han estudiado la personalidad de Trujillo que todo lo que Trujillo hizo fue sobre la base de vengarse a todo lo que se le impidió que él quería hacer. Por ejemplo, en Santiago de los Caballeros que había un club de la alta sociedad, como se llamaba, a Trujillo no se le permitió ser miembro de esa sociedad. Y entonces, cuando ya estuvo en el poder, ahí le hizo la vida imposible a todo lo que él supo que se opuso a que él formara parte de ese club en Santiago y así en otro pueblo del país. ¿Cuál es el legado que podremos decir que dejó esa expedición al pueblo dominicano? Bueno, en primer lugar, demostró que a pesar de la dureza, la represión, el hombre intocable que se pensaba Trujillo, la expedición de 1959 demostró que era posible el derrocamiento, el combate penetrara a la República Dominicana, que la lucha se podía hacer dentro de la República Dominicana. Eso fue levantando las emociones, la psicología de la juventud que luego entonces se fueron integrando por esa gesta simbólica que a pesar de la gran matanza que hizo Trujillo, el pueblo dominicano entonces pudo renacer combatiendo de nuevo a toda esa creencia que había en la República Dominicana que Trujillo iba a estar ahí para siempre, que no era posible su desaparición. Juan, nosotros tenemos también mi compañero de fórmula, Fernando, que está en la línea también. No sé si quería hacerte alguna pregunta. Fernando. No, estoy escuchando con mucha atención porque como es este intelectual, Juan, académico, hay muchas cosas que no conocemos realmente y es interesante escucharlo como hay cosas que la mayoría no conoce porque los libros no traen en detalle lo que sucedió y es interesante escuchar todo lo que hay atrás de una historia y de una historia de una gran nación como Dominicana. Sí. Sí. Bueno, podemos decir también, por ejemplo, ese sistema que implantó Trujillo estaba sobre la base del trabajo que hacía el Ejército Nacional, la policía para mantener el terror, la represión, el Partido Dominicano, como se le llamaba, que era el partido único, un solo partido, y el trabajo negativo que hizo la Iglesia Católica, que colaboró totalmente con el régimen, que por ejemplo, alguien se confesaba con un sacerdote y ese sacerdote iba donde los jefes militares de la zona y decía, fulano de tal vino aquí y se confesó y dijo esto y esto a los dos otros días era buscado, apresado y desaparecido esa persona y posiblemente hasta la familia del señor que se fue a confesar a la Iglesia. se violaban los secretos de confesión porque se supone que los curas no pueden violar ese mandato de la Iglesia Católica. Por eso Trujillo le dio tanta facilidad a la Iglesia con el famoso concordato donde la Iglesia forma parte de toda la reglamentación jurídica en la escuela y en la salud de la República Dominicana sobre la base del concordato y que tiene sacerdote en todo el ejército la policía en toda la rama militar la Iglesia Católica tiene sacerdote vinculado a estas instituciones castrense Sí, sí porque yo me recuerdo que allá en Navarrete nosotros oíamos hablar del capitán de la policía que era el cura digo capitán de la policía y entonces como coronel del ejército porque eso forma parte de los acuerdos pero luego entonces la Iglesia Católica cayó él cayó de gracia con la Iglesia Católica y se dice que se fue una de las razones por la cual él fue asesinado bueno ya cuando la Iglesia vio la posibilidad de que Trujillo podía desaparecer de las esferas políticas que los norteamericanos no veían que Trujillo podía continuar porque en América Latina la juventud entró en su cabeza la posibilidad de los grupos guerrilleros porque la expedición de 1959 viene seis o siete meses después que se da el triunfo guerrillero en Cuba y ya eso se fue propagando y Estados Unidos entonces previendo que no se volvió a producir una nueva Cuba entonces trabajó para el derrocamiento de Trujillo como sucedió el 30 de mayo de 1961 bueno no sé Fernando si quiere porque hay muchísimas cosas que hablar sobre este tema pero el tiempo de nosotros es corto yo quiero un minuto un minuto para referirme a la actualidad oh sí está bien ligándola con la situación de Trujillo por ejemplo la personalidad de Trujillo Trujillo como persona viene de una familia con un historial ético y moral que ha continuado produciéndose en la República Dominicana en estos días hemos estado escuchando diferentes videos donde a los políticos que van a las elecciones el próximo mes se les está diciendo la condición moral y la vinculación que tienen con el sicariato con la droga con el lavado de dinero o sea que nosotros como sociedad dominicana hemos tenido una pandilla de políticos de la derecha beneficiándose de la economía del dinero del pueblo dominicano y que normalmente y de la impunidad sí la impunidad le ha permitido estar siguiendo en todo esto y el famoso borrón y cuenta nueva que hizo Juan Bosch en 1963 que esa impunidad viene basado al borrón y cuenta nueva entonces la calidad moral de Trujillo y la calidad moral de la gran mayoría de los políticos de este momento no tiene mucha diferencia o sea que de acuerdo a tu apreciación lo que le espera la República Dominicana el día 5 de julio no es mucha cosa buena porque realmente tiene de qué coger de dónde coger lamentablemente lamentablemente lo que tienen posibilidad de ganar la presidencia por ejemplo el que va para el PLD la lucha que tuvo Marino Zapete con unos documentos que le sacó más otros documentos que han estado en la calle y al del PRM todo esto que se ha estado señalando más un candidato del sur de la República Dominicana que fue el dictado está siendo perdido en extradición para Estados Unidos o sea que la juventud dominicana lo que sigue teniendo es modelo negativo para seguir la vida y por eso vemos la gran confusión que hay en la juventud dominicana para decir que están orgullosos de tener un país de vivir en un país pero es el país dirigido por un grupo de delincuentes prácticamente Juan vamos a invitarte porque estamos prácticamente al doblar la esquina de unas elecciones tenemos que seguir conversando de esto además de algunas declaraciones que se han hecho la hizo el padre Rogelio y otra gente que ha estado provocando opinión vamos luego a conversar sobre eso lo que pasa es que el tiempo ya lo tenemos encima te damos las gracias por estar ahí dispuesto siempre aportar tu conocimiento una persona de mucho conocimiento que podemos eh eh como se llama favorecer la comunidad con esos conocimientos tuyos así que muchísimas gracias Fernando de Píase de Juan muchísimas gracias por esta lección porque cada vez que escucharlo es una lección saber más de esa interesante historia de República Dominicana y le agradecemos su tiempo para poder compartir sus todos sus todo lo que sabe gracias a ustedes bueno eh muchísimas gracias estuvimos comenzando con el profesor y humanista Juan Fermín sobre la expedición de 59 y un poquito de la realidad en estos momentos que está padeciendo la República Dominicana que está a doblar la esquina con unas elecciones presidenciales y congresionales así que vamos a seguir comenzando de esto y muy probable que el lunes que viene vamos a tener a los diputados de ultramar muy probable que lo vamos a tener nosotros porque teníamos la programación para eso pero hay otro grupo que la está haciendo y entonces lo que decidimos es unificarnos con ellos que ya la tienen montada y nosotros pasar la reunión como hicimos con la campaña de los pobres pasar la reunión por el programa o sea en vez de hacer el programa nosotros pasar la reunión que tienen para hoy la plataforma de los diputados de ultramar de los diferentes partidos aquí en el país así que muchísimas gracias Juan por estar ahí y vamos a tener la oportunidad de hablar con él en otra ocasión sobre otros temas importantes que están por ahí sonando y que necesitan la discusión y ponerle atención porque tenemos que desbloquear todas esas cosas y todas las palabras manipuladas que hay por ahí muchísimas gracias Juan ok gracias a ustedes ok